Para compartir con esta iglesia, ¿no es la tierra? ¿No me pones un beso? Dime, ¿qué es mi aprendizaje? ¿Pregúntale? De esta fórmula la vaga hoy a ti, la banda contra la iglesia quiere compartir, para que todos los grandes, y el este que tiene el poder, ¿no es tu amor? ¿No es tu amor? ¿Quién quiere tener esta tierra? Segundo a mí, ¿acaso te olvidaste tú? No te acuerdas de aquel barrio, donde yo te dejaste, tan rechazando mi bebé. Es que es todo, tan fácil, más peligroso. Y este pueblo, muchos metros, aquí de fin, y ya no hay miedo. A todos mis ciudades, por los creyentes, somos la amada por la sangre del cordero. A todos mis ciudades, espero laogскamente, y aún no hay miedo, porque te digo. A todos mis ciudades, por los creyentes, queás atauí, por los creyentes, somos la amada por la sangre del cordero. Es que es toda, que es todo, tan fácil, más peligroso. Es que es todo, tan fácil, más peligroso. A todos mis ciudades, por los creyentes, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!